hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del famosísimo Dead Island y esta vez me encuentro con Skizu Burn y vamos a investigar un poco por la playa buscar materiales vamos a ver que conseguimos por ahí vale hay que subir arriba y hay un pasillo que nos llevaba al otro día 18 dólares no yo creo que había que ir para la playa no no pero salimos desde desde la desde la base esa militar y la base estaba arriba no pero eso lo hacíamos con el mapa sí pero el mapa estaba en la base ¿te acuerdas? no pero para ir allí hay que ir con el mapa también pues el mapa está arriba no espera sí sí el mapa está arriba para ir a pero nosotros no fuimos a la base militar nosotros nos salimos o sea fuimos a la base militar nos salimos y de ahí nos volvimos aquí y fuimos con la playa ¿no creo que ahora? mmmm ¿no fue así? no creo que no 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 son agresivos no lo de la base militar era para entrar en la arena y después salimos por la puerta a ver pero bueno como no pasa por aquí me la veo yo estoy pillando dinero mire hay más porra soy una persona que no está forrada y todo lo que veo me la veo mira sí a ver mira yo creo que es por la playa vamos a intentarlo si es que pone 16 metros está arriba en serio ¿sí? bueno vamos arriba pero arriba es para llegar al mapa y de ahí nos va a mandar a la base militar mira mira de la base militar hay otro mapa adentro claro que se me va a mandar que nos manda aquí no pero nosotros de la base militar salimos por la puerta ¿no te recuerdas? eso sí creo que se dice seguro sí salimos por una puerta pero... o sea no por el mapa o sea no por el mapa viste donde va? me golpearon por detrás tenemos que coca-cola por todas partes ¿estás bien de vida? ehh sí no te dejes los dineros no te dejes los dineros venga uuah no me acordaba que este se levantaba si por si acaso yo le voy a dar 6 dolaritos ponte en contacto por radio con sinamoy en la cubierta principal aquí es mira no te puedes hacerlo aguantate, ¿ok? vamos ahora todos estamos en nuestro camino vean la calle estaré ahí pronto que vienen en camino que vienen en camino dice ¿esto salió cinemática? sí vale pero esto no lo hicimos antes por aquí no hemos pasado es decir, esa cinemática no estaba yo tampoco me acuerdo de que vinieran estos puede ser que eso sea una continuación de lo que hicimos antes mira este no estaba aquí antes mira, este no estaba aquí antes ¿cuándo? capítulo 2 qué pena que no está algo de bien si ¿le podemos pegar a este? en el momento tal vez puede ver si alguien necesita ayuda mira pero todavía hay mucho que hacer muchas personas aquí necesitan ayuda vengan con ellos y vean lo que puedes hacer vengan con Dominic ¿es este Dominic? ¿no? ah no vengan con Dominic las personas van a preguntar por ti nos podemos hacer ¿qué tenemos aquí? ahora hay... un montón de puntos si hay que hablar con Dominic si hay que hablar con Dominic a ver, ¿está abajo? ese que está ahí que encerra a Dominic ¿eh? o Woodrinix mira, Mike me siento como vuelvo a Irak estos cuerpos están empezando a caer ¿me oye eso? necesitas un barna antes de empezar a traer ah, este es para coger una misión uy, no cinco calaveras no, no, no no, no necesito ayuda aquí ¡Vamos! ¡Vamos! este... este es para coger una... yo voy cogiendo todos los remos creo que eso no está mal porque aunque me llene de cosas este... podemos necesitar esos... esas cosas... oye, a ver si está abajo el Dominic aunque en el mapa hay muchos puntos yo creo que esos puntos ¿sabes que son las misiones? mira sí todos esos puntos que están ahí y hay un... un dinero amarillo y el dinero amarillo está aquí dentro está aquí dentro ¿por dónde? es que no se abre no, debe estar por aquí ¿esto? ¿cuál? este está a Misiones a ver, ¿qué niveles? Que busquemos unas cuantas piezas Ah mira, solo una ¿Lo buscamos ahora? Vale ¿Solo una calavera? Sí Excelente Locate esas partes Y tú sabes dónde encontrarlas Sí 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 Ahora vamos a ver dónde conseguimos las partes Eh Aquí dice esto es para reparar Busca cuatro repuestos en los coches de no sé dónde Hay una manito amarilla, no sé si la ves ¿Una? En el mapa ¿La ves? Sí, pero es la masita de trabajo esta No, 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 la masita No, manito roja, perdón Yo dije amarilla, la manito roja Ah, roja no la veo Veo la mano blanca Debe ser porque yo elegí la misión Sí Tengo que seguirte, tío Porque a mí no me Ya no me deja coger a este Vamos a ver si podemos ir por aquí Ah, se ha abierto esto Mira, mira, mira Mira Ah, vamos Entonces será por aquí Uy, 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 uy La cosa no está fácil Mira, aquí está la manito roja Es aquí de este coche Tenemos que coger algo ¿Cuál? You can review hints De pausa menú Ok, aquí están las partes Ya la he cogido, ¿ves? O la estás cogiendo tú Pues la he cogido Bien, bien, perfecto ¿Habrá que regresarla? Habrá que coger más, ¿no? No me parece más manito roja Pues volvemos Si, esa está aquí al lado Sí Es que me va a salir La manito roja y la S Pizar para prender Y ahora no lo dejan entrar Así Automático Qué bueno Ah, sé que había que venir para acá Tenías razón, entonces Ay, a ver qué te dice Dale, dale tú Porque a mí me deja No, no me deja ¿No? No Eso es que no, todavía no Espera Serán más partes Espero que voy a reparar algo Vale Voy a reparar esto Y así tengo todo a tope Tengo pasta, tengo 549 Vale, si puedes reparar No, a mí no me deja hablar con él Mejorar Vamos a ver, ¿no? Ay, a ver si se puede crear algo Lo puedes hacer Mejorar Y crear Yo tengo para hacer más bombas No sé si hacer más bombas Que no hago nada Con tanta granada Si luego no sé ni hacerlas Sí Porque no puedo elegirla Es lo peor No sé A ver, equipar Vamos, vamos a buscar más pies Vale A ver Ese no sé si da más Este coche Yo creo que no da más ¿Dónde vamos? Por arriba ¿Aquí? ¿Dónde dice? Mira, hay otro coche Aquí hay una maleta Con dinero Con tanto dinero No sé si puede hacer Hay un coche Y un saúl Y un saúl Coge la tuya Que estás cogiendo todas Vale No, pues no me deja Yo le he dado Dos 15 de coche Dos Ah, hay que dejarlo pulsado Joder Sí Vale Vamos, pues va Y aquí hay otro Yo por este Uy, cállate Este me ha dejado algo Este tiene un cuchillo O algo Ojalá Un cuchillo Qué bueno A ver si lo puedo coger Para que lo veas Como una especie de puñal Pero no sé Sí Sí, te lo veo No, no Este es el mismo Que tenía yo antes Pero el otro Es que este es más fuerte Por lo que veo El otro es un puñalito pequeño Aquí hay dos bebidas Me pillo una Y la otra por ti Amiga, es increíble Que yo no pueda Cambiar las armas A ver si te le piezas Sí No puedo ¿Sí? Sí, sí No parece Sí, sí Desde allí se veía Aquí la veo Espera que la cojo yo Vale Listo Bueno Es que tampoco vimos cuántas piezas se necesitaba Aquí para ir a la playa, ¿no? Mira, aquí pone la mano Ah, sí, aquí arriba La mano ha sido La mano ha sido Espérate Detrás creo que vienen Viene, ahí otra vez se está levantando Sí, vienen Voy a tirarlo para abajo A ver si lo tiro para abajo ¿No? Coca-Cola Coca-Cola Tardarán subir ¿Cómo ha entrado, polvo? ¿Cómo ha entrado, polvo? No, creo que ya Uff, vamos a ver Dónde está la manita Mira, que se levantan los demás Vamos para arriba Aquí hay como un ataúd ¿Qué es esto? Mira Mira Esto será que explota o algo Sí, pero hay que No sé Dispararle o algo Aquí hay piezas Estoy oyendo a una Vale Uff Uff Con la patada Ah Con la patada no te dan experiencia Con el cuchillo, sí Ah, sí Pues eso parece ¿Ya lo has cogido? Estoy buscando Más materiales Uff 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 El mochilero Suelta Mira Este va a tener cosas Pues Creo que no ¿No? ¿No llena? Alán Se le ven las costillas Por ahí Y el otro no llena No 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 Ah Ahí es la maleta No No Tú 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 su Yo Tú Tú Sí Tú 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 ¿Todo que las descubrí? Que soy un Chuck Norris Toma Uy hay algo en el suelo Es como una porra o algo, ¿la ves? Cogela si quieres Recogiendo materiales, que necesitamos materiales Palo, palo estafado Mira, de esto, cógete esto Aquí hay unas vendas Para hacer vendajes Y este necesita ser nivel 2 A ver si puedes abrir la amarilla Banzúa, no Banzúa, nivel de habilidad No puedo Ok, otra parte cogida Ya nos dice de regresar Analgésicos A mí también Nos dice para regresar Vamos arriba y vemos que más hay Y después regresamos Aunque nos espera la muerte Vale Si, hay muchas calaveras por ahí ¿Qué hay aquí? Ah, frutas En la mesa, cógete una Ah, si La experiencia, le he metido una pata y se ha dado Fruta Vamos Un manzanita Un sal salvavidas Aquí hay... Energy Drink Me la voy a tomar Necesito vida ¿Tú como estás de vida? Si, si, bien No, yo no No, yo no No se falta más Yo creo que estás de una camarera Toma Hey, batería Ojalá Ojalá Se puede vender por 200 dolares Por lo que veo Y este tiene dinero Vale, pues ya toca regresar Hey, maletas De no marcar vinimos Coge lo que puedas Coge lo que puedas Piña, piña, piña Me encanta No me puedo No me puedo Yo quiero Pumba Coge, mira, bebida Tú comas más de vida Yo la tengo entera No, venga, vámonos Vamos por abajo ¿Qué te parece como salto? No sé, te iba a decir Alá, ¿dónde estás? Abajo Ey, Energy Twin Ahora sí que estoy a top Ahora sí Mira, aquí arriba puede ser que haya algo Ven, vamos a subir ¿Aquí? Sí Yo quiero pillar todo lo que podamos pillar Porque necesitamos palos Madera, metales Este dio algo Ey, este dio algo O va a dar algo 24 dolores Otra bebida, ¿dí? No, pero ya, yo estoy a tope de bebida Dinero, cógelo Ponle cinturón, pero no me deja cozar Ahora Lo primero necesitamos beber para coger muchas cosas Ey, aquí está el cocinero Eh, prepara algo rico Toma No me gustó la comida, está más salada Por eso lo tiré Bebida, bebida Hay comida Alcohol Bebe, bebe Alcohol A ver Ponle recogido, ¿no? Este no se la bebí ¿Y la comida? ¿Y la comida? Bueno, la tarde comida Te la cogiste, esta, mira Aquí, cógela A ver I don't know if anyone can hear me Recogida, pero no, no lo sabe Toma Y aquí, un imán El imán no es el que está en la iglesia Mira, hay más para arriba A ver Una maleta Pues, yo creo que ya estamos No, esto se puede abrir Ey, ¿se puede abrir? Sí ¿No? ¿Ya no? ¿Has entrado? Sí Ah, por eso yo no puedo entrar ¿No? No, está cerrado, probablemente Hola Ah, es que has entrado por aquí Yo le di por la puerta Y se veía como si se pudiese abrir por la puerta Tú coge todo ¿Cogiste ese papel verde? Sí Extracto de valo y general Vale Uy, hago un cuerpo aquí ¿Qué es? Sustancia adictiva Te robo la cartera ¿Cogemos la droga? Cógela, a ver Uy, que cogió Básica electrónica Uy, qué bueno ¿Y esto? Ey Ahí está la bebida ahí ¿Puedes? No Dice que le tengo Espera, dale tú Ay No me puedo salir de aquí Es que no sé cómo va eso Creo que hay que ir presionado, ¿no? Algo de eso No, con el ratón En mi caso es con el ratón Ah, ya Salimos al mismo sitio Pero por detrás No, no voy a ¿Se puede bajar por aquí? No, no, no Que hay maderas ahí No, no Yo iría a regresar las cosas de metal esta Y paramos para seguir luego con Codrines Y así cenamos ¿Cómo lo ves? Sí, sí, bien, bien Marjita, para no avanzar tanto Y él no se cae tan atrás Pero por lo menos hemos cogido cosas Que es importante para ver si nos ayudan a crear otros objetos Corre, corre, corre Sigue Eres un negro fuerte A ver Cuidado que dice 15 km por hora Y baja 16 km Vale Aquí estamos, tío Lásese, lásese Toma Le da una ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora dame un segundo y voy a obtener a esta mierda de aquí 300 de experiencia Bueno, voy a ver si puedo reparar algo Sí, tengo que reparar estas cositas Reparar, reparar Un cuchillo Yo no entiendo que es esto Que yo tengo un Yo tengo un arma que Ah, el palo Es de color violeta El que yo tengo ¿Sabes que todas las armas son blancas? Pues el palo es de color violeta Entonces es el que yo tengo que usar Y no el cuchillo Me falta Un montón de cosas Ah, la carne es para crear objetos también Amiga Amiga, te tengo una noticia ¿Qué? ¿Tienes su arma? El palo lo tengo ya a nivel 4 de actualización Este A ver, aquí Este lo tengo ya a nivel 4 y es violeta De... yo le veo marro, pero... Sí, sí, no, pero cuando ves el nombre Sí No, es violeta El cuchillo de carnicero es tenuante Por lo mejor ya tengo al 4 también Mira, voy a hacer otras ganadas Por si acaso ¿Te parece bien? Sí, perfecto Perfecto Bueno, pues ya no puedo hacer más Pero tengo 2 Tengo 2 A la hora de atacar Lo que no sé es cómo equiparla Es un poco raro lo que me está pasando Bueno Bueno No sé cómo puedo cambiar el objeto Me pone mal Pero desde el menú de pausa no, desde luego Sí, estoy en el inventario Ah, vale, ya lo veo A ver, ¿y si salgo? No, no lo tengo en la mano No, sí, con el compadro Claro, porque lo logro coger A menos que le diga No, lo puedo decir que es equipar A ver No, es raro, no es raro Ya lo quito de ahí Es muy raro, mija, no sé por qué Ok Ya Este, mira, ¿las ves? Sí Es como una bomba Una de pinchos Sí ¿Y cómo te lo puedo pasar? A ver si te puedo pasar a él Espera No, no, a ver si me lo voy a tirar Sí, sí, puedo tradear, dale Tradea, para darte una Confirma ¿Qué me has dado, eh? Te voy a dar una bomba Pero no sé No sé cómo te lo puedo pasar O no te puedo pasar ninguna Por intercambiar, pero... Sí, espera, aquí está Ad to trade, aquí está Acepta ¿Acepta el intercambio? ¿Por qué? ¿Pero por qué más? ¿Te ha dado una granada? Ahora sí Es que digo, ojo A ver si la tengo Eh... Eh... ¿Vision no? ¿No? Mmm... Aquí No, tampoco ¿Dónde estaba? Inventario, será Vale A ver No la tengo Armas No, me quedé con ella Me quedé con ella Estoy viendo No, pues si la viada va a aceptar Espera A ver Confirmar Aquí, yo le digo Active trade Tengo que pasar una Acepta Bomba de choque Ahora pone bomba de choque Bueno gente, eso ha sido todo por hoy Espero que lo hayáis disfrutado Como lo hemos disfrutado nosotros Dale like Coméntalo Y compártelo Para que otras personas puedan disfrutar Lo que tú y nosotros hemos disfrutado Hasta la próxima Y chao Chau 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 Chau